¿Qué más mijos lindos? ¿Qué es el masísima vida? ¿Cómo están? Espero estén bien y listos porque el día de hoy aprenderemos a cómo tocar Locos de Misfit Ya sabes que la letra y los acordes de esta canción los puedes encontrar en mi página de Facebook Y comenzamos Para el intro de esta canción vamos a ocupar el acorde de la mayor Que sería segunda, tercera y cuarta cuerda del segundo traste El rasgueo que vamos a ocupar será el siguiente ¿Qué sería? Hacemos rasgueo para abajo Después subimos, tapamos, subimos, bajamos Otra vez, subimos, tapamos, subimos, bajamos y tapamos Para la primera parte vamos a ocupar los acordes de la mayor Que ya expliqué, el acorde de fa sostenido menor Que sería una cejilla en el segundo traste hasta la sexta cuerda Después cuarta y quinta cuerda del cuarto traste Vamos a ocupar el acorde de si menor Que sería una cejilla en el segundo traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, tercer traste Y tercer y cuarta cuerda del cuarto traste Y vamos a ocupar el acorde de mi mayor Que sería tercera cuerda, primer traste Y cuarta y quinta cuerda del segundo traste Para esta parte vamos a ocupar el mismo rasgueo Y hasta aquí nos quedaría de la siguiente manera Loco Para el precoro vamos a ocupar los mismos acordes del mismo rasgueo Para el precoro vamos a ocupar la progresión de acordes Que sería si menor, mi mayor y la mayor Y nos quedaría de la siguiente manera Si me pierdo te sigo Si te toco me quedo flotando Y por eso no hay bien desvacío Y por eso te pido Por favor nunca te vuelvas cuerdo Y ser loco conmigo Para el coro de esta canción vamos a ocupar los acordes de la mayor Y explique el acorde de dos sostenido menor siete Que sería una cejilla en el cuarto traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, quinto traste Y la cuarta cuerda del sexto traste Vamos a ocupar el acorde de fa sostenido siete Que sería una cejilla en el segundo traste hasta la sexta cuerda Después tercera cuerda del tercer traste Y quinta cuerda, cuarto traste Vamos a ocupar el acorde de si menor Que ya explique El acorde de re menor Que sería primera cuerda, primer traste Tercera cuerda, segundo traste Y segunda cuerda, tercer traste Y vamos a ocupar el acorde de mi siete Que sería tercera cuerda, primer traste Y quinta cuerda del segundo traste Para esta parte vamos a ocupar el mismo rasgueo Y nos quedaré de la siguiente manera Locos Seamos de esos focos Que se aman con locura Que se vuelven armadura Y son cada vez más locos Y no viven de los otros Seamos lo imposible de lograr Y aunque suene loco Lo que nunca va a acabar Después de esto se repetiría la parte número dos Que serían los mismos acordes y el mismo rasgueo Que la parte número uno Después se repite el precoro que ya aprendimos Y el coro que ya aprendimos Y pues hasta aquí sería el tutorial de hoy Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like Y suscribirte a este hermosísimo canal Porque así me ayudarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Adiós